¿Qué dice, campeón? ¡Aguro arriba! ¡Ahí! ¡O me sé un trago! El día que te das cuenta que la vida no solo es tomar salir Ese día entenderás el motivo porque ya no estí contigo El día que te das cuenta que el valor a ti no te lo da la calle Que cualquier idiota que te busque solo para borracharte ¡Duro! Pero es tu decisión seguir así Seguir perdiendo el tiempo por ahí Viviendo de apariencia y fantasía Mejor sigue en tu mundo de mentiras Mira cómo has quedado que falla esa ala De lo que eras ayer ya no queda nada Dime en qué momento te perdiste mi alma Y ya no piense volver porque ya no hay nada Y ya pa' qué, y ya pa' qué Que barra esa jugada Y ya pa' qué, y ya pa' qué Que ya está vacilada Y ya pa' qué, y ya pa' qué Que barra esa jugada ¡Rapalta! ¡Rapalta! ¿Dónde están las mujeres de Sato, bonita? Los muchachones, gracias por la invitación, hace 16, 15 años que no se realizaba algo tan bonito de aquel recordado hombre maravilloso, el compadre, venga real, aquí estamos otra vez nuevamente, arrabiando, osando, dice. ¿Dónde están las mujeres de Sato, bonita? Pero es tu decisión seguir así, seguir perdiendo el tiempo por allí, haciendo lloro en la calle con cualquiera. La verdad es que a mí me da la pena, mira cómo ha quedado que vaya a sala, que en lo que eras ayer ya no queda nada. Dime qué momento te permite mi alma, y ya no pienso en volver porque ya no hay nada. ¿Y ya pa' qué? ¿Y ya pa' qué? ¿Y ya pa' qué? ¿Y ya pa' qué? ¿Y ya no hay nada? ¿Y ya pa' qué? ¿Y ya pa' qué? ¿Y ya pa' qué? ¿Y ya no hay nada? ¿Y ya pa' qué? ¿Y ya pa' qué? ¿Y ya pa' qué? ¡Ay! ¡Gracias por ver el video!